La Policía Nacional durante el fin de semana y que es puente festivo, realizará varios operativos en la capital araucana con el fin de frenar la ola de inseguridad que se está presentando. Esta decisión fue tomada luego de un Consejo de Seguridad Municipal. Vamos a realizar unos planes específicos en distintos sectores del municipio de Arauca en pro de contrarrestar y combatir el actuar del activo y aquellas conductas que van en contra de la convivencia y seguridad ciudadana. El comandante de la Estación de Policía de Arauca, Mayor León Camargo, dijo que las medidas seguirán por parte de la Administración Municipal por la pandemia del COVID-19. En esos temas en particular, ya le doy la palabra al señor alcalde del municipio de Arauca en cabeza del doctor Fernando Tuvar Pedraza, ya dará las respectivas noticias o las disposiciones en cabeza de él. El oficial señaló que durante el puente festivo se realizarán operativos en varios sectores de la capital araucana. Venimos realizando un trabajo importante en esos sectores que denominamos como focos de calientes o de inseguridad que se vienen presentando sobre los mismos. Hemos incrementado los patrullajes, venimos realizando una serie de actividades con la Policía Judicial en pro de contrarrestar el delito y el hurto que se viene presentando sobre esa zona. También se incrementará la vigilancia en el centro de la ciudad donde se vienen presentando hurtos en algunos almacenes de la ciudad. Efectivamente se viene presentando este modus operandi, por decirlo de una u otra forma, pero de igual manera decirle a la comunidad araucana que tenemos resultados contra este delito que se viene presentando por aquellos ciudadanos que ingresan a estos almacenes no a comprar sino a hurtar y lo hemos puesto de buen recaudo de la Fiscalía General de la Nación judicializado debidamente. Las autoridades del municipio de Arauca realizó varias recomendaciones durante este puente festivo en el municipio capital. Importante recordarle a la comunidad araucana, como lo mencionaba en días anteriores, el consumo moderado de vidas embriagantes. Recordarle a la comunidad araucana de que todavía continuamos con la pandemia del COVID-19, sigue totalmente vivo la pandemia, sigue cobrando vidas. Y eso también es importante continuar con las medidas de bioseguridad que se han venido implantando de parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud. A partir de la fecha, se realizan controles en diferentes sectores del municipio capital con el fin de garantizar la seguridad a la ciudadanía.